Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición en vivo de El Rincón de Isolda. Me acompaña esta tarde María Dávila Peguero, presidente del Instituto de la Familia Puerto Riqueña en Nueva York. Una organización que está siendo vital en la recaudación de fondos tan importante y necesaria en estos momentos cruciales para Puerto Rico, la Isla del Encanto. Vamos a darte la bienvenida y un abrazo solidario. María, un placer recibiste, aunque sea en estas circunstancias, pero sé que ustedes están haciendo una labor loable que han estado haciendo el cañón desde el principio. ¿Cómo va la recaudación de fondos, de artículos no perecederos y dinero y todo lo que necesitan? Primero que nada, Isla, la de gracias por tenernos aquí. Solamente la técnica de la educación, es la pregunta de la Fundación que ayuda al Instituto a la recaudación de fondos, Hope for Family. Muy bien. Hemos estado trabajando en esto actualmente desde el día de la tormenta, estábamos trabajando. Hemos estado, la gente ha sido bien dadivosa, han traído artículos de non-perishable, como le dicen, estelatas, comidas, más aún aguas, generadores, todas estas cosas que nuestro pueblo necesita tanto. Hemos tenido un gran, gran soporte de toda nuestra comunidad. Qué bueno. Tenemos, te puedo decir que el Instituto está completamente de los siete pisos lleno de material, de información, de cosas médicas, de todo lo que tú te puedes imaginar, este pueblo ha respondido y estamos muy agradecidos por todo lo que nos ha hecho. María, ya que ustedes están repletos y tienen todo lo que el pueblo de Puerto Rico necesita tan urgentemente, con carencia, ¿cómo está siendo el envío de todos esos artículos? ¿Se le está facilitando? ¿Se le está siendo difícil? ¿Qué se necesita? ¿Están respondiendo a las personas a cargo de enviar eso? Mire, Isolda, esa es muy buena pregunta. La respuesta del pueblo pues ha sido grande. El proceso de enviar las cosas a nuestro pueblo allá a Puerto Rico, a la isla, donde tanta gente lo necesita, ha sido un poquito más difícil. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, pues la situación en Puerto Rico pues no es tan obvia, ha sido obvia, que no podemos mover las cosas con facilidad, más aún, el transporte aéreo, todas estas cosas, pues no hay forma de llevarlo allá sin tener unas restricciones increíbles. Y el marítimo también. Y el marítimo, ya tú sabes que la isla sufre de unas cuantas restricciones marítimas, pues no podemos ni por agua, ni por aire, es una cuestión bien desesperante, te puedo decir. Y hablando del transporte marítimo, me estaba contando, tras bastidores, que una de las cosas que más se está frustrando al pueblo de Puerto Rico es que el presidente Donald Trump dijo, bueno, la isla de Puerto Rico tiene el mar enfrente, que usen sus camiones para transportar las cosas, porque hay un acuerdo donde Puerto Rico, aunque es territorio estadounidense, para poder hacer un envío, recibir envíos a través vía marítima del mar, de un país a otro, de una ciudad a otro, tiene que pasar primero por Estados Unidos, en este caso Orlando. ¿Eso ha dificultado un poco la situación? ¿Le faltó tacto ahí? Enormemente, enormemente. Hemos pedido que eso se nos cancele, que podamos hacerlo directamente. Ahora mismo hay un barco que está saliendo, creo que es de Boston, y va a tomar como unos cinco días llegar allá. Santo Dios. La gente no tiene tiempo. No. Ese no es el tiempo que nosotros podemos dar a una cuestión que está tan crítica. La gente no tiene que comer, ni que tomar. La gente necesita ayuda hoy, no en tres días ni en cinco, hoy día. Y eso, es imposible esperar tanto tiempo. Es verdaderamente una crisis humanitaria la que está viviendo la Isla del Encanto, el pueblo de Puerto Rico. Es devastador, María, ver cómo te estaban diciendo hoy en todas las televisiones y redes sociales, de que las colas para comprar agua, comida, gasolina, son interminables. Y que también hay una crisis, porque sobre todo las personas que tienen enfermedades como el cáncer, diabetes, que necesitan diálisis, ya no tienen los hospitales, como no hay electricidad, se les acaba la gasolina, no hay generadores para poder proveerles esa atención de primera necesidad. ¿Qué has sabido tú en torno a todo eso? Sí, mira, nosotros corremos 45 centros en Puerto Rico de Head Start. Esos centros se han convertido básicamente en ayuda para todos, pues, a la comida, lo que estaba en esos centros se le ha dado completamente a la comunidad, a los empleados, a todo el mundo, ¿no? Pero aún así nuestros centros están sufriendo. No hay gasolina, no hay electricidad, no hay forma de comunicarse. Este, ha sido una forma tan difícil de ayudar a la gente. Y están haciendo saqueos en ciertas áreas, la gasolina es una cuestión que todo el mundo está desesperado. Sí, sí. O sea, que está una situación, no es fácil decir de lejos que está mal. Es bien difícil entender de nuestra gente cuán mal está. Definitivamente. Yo en un principio debo confesar que yo dije, wow, es verdad que un ciclón es predecible, tú te puedes guarecer, y lo de México con el terremoto que nuestros hermanos mexicanos también están sufriendo, es devastador porque tú no tienes cómo prepararte porque es impredecible y hay gente atrapada debajo de los escombros y todo lo demás. Pero definitivamente lo que está pasando en Puerto Rico es una crisis humanitaria sin precedentes porque es la consecuencia de lo que viene después y es que van a tener que convivir con esa realidad. Por más tiempo hay un éxodo masivo, la gente se está yendo porque está desesperada. Sí, pero no pueden salir, no hay forma de salir. Todos los vuelos están parados, no hay forma de salir. Hay gente que está desesperada, pero ¿a dónde van a ir? Y más aún, si te fijas en los reportes de la producción de agrícola, todo está devastado, no hay nada de comer, no hay las plantaciones de plátanos, todas en el piso. O sea, que la cuestión agrícola que puede ayudar al pueblo tampoco está. ¿Qué está pasando con el envío? ¿Por qué tanta dificultad, aparte de todas las restricciones de esos hilos rojos, como le llaman en inglés, de todas esas trabas y todos esos requisitos? ¿Hay algo más? Yo escuché decir a alguien que estaban incluso reteniendo las cosas, esperando a que el presidente Trump llegara el martes para él poderse dar los bombos y platillos de que él los trajo. Bueno, mira, lo cierto es que no hay razón, hay tantos impedimientos, pero no hay razón para que la comida no llegue de donde debe llegar. Que están esperando al presidente, que están esperando... O sea, son demasiadas excusas, demasiadas cosas para un pueblo que está sufriendo. La comida está aquí, la tenemos ready, la tenemos lista para llevar. Medicamentos. Medicamentos, agua, los generadores. Hubo una gente que nos donaron una cantidad de generadores. Estamos listos para poner manos y ayudar al pueblo. Lo que nos están restringiendo es cómo llegarlo. ¿Y por qué? No hay razón porque debe ser. Eso tiene que terminar. Y también algo muy preocupante, María, son los saqueos y los robos. Muy grande. Es increíble, alucinante. Yo quiero hacer una exhortación como comunicadora de que el pueblo de Puerto Rico, los habitantes de Puerto Rico, no importa su nacionalidad, deben estar solidarios y unidos más que nunca. Y hacer como un paro, hacer un paréntesis de no robar, de no matar, de no saquear, quitarle un plato de comida para una madre que está desesperada porque no tiene cómo alimentar a su hijo. Tenemos que agarrarnos de Dios. Es una cosa muy dolorosa lo que está pasando. Muy cierto. Y tú lo has dicho, el pueblo de Puerto Rico siempre ha dicho presente. Absolutamente. A todas las nacionalidades. Nosotros no tenemos fronteras, ¿no? Pero hoy día es el pueblo de Puerto Rico el que necesita. Y más aún, nosotros como puertorriqueños tenemos que sentirnos responsables de tratar de hacer lo menos posible, de poner las cosas peores de lo que están. Absolutamente. El saqueo, como tú dices, no debe ser. Todas estas cosas que están sucediendo es la ignorancia y la desesperación. La desesperación de la gente. Yo quiero exhortar a nuestro camarógrafo Jairo Correas que si hay una persona queriendo hacer alguna pregunta, que estamos en vivo en Facebook, aquí en el Rincón de Isolda, con María Dávila Peguero, presidenta de la Fundación de la Familia del Instituto puertorriqueño que tiene su sede aquí en Nueva York, pero con varias afiliadas en Puerto Rico, que la hagan ahora. ¿Alguna pregunta, Jairo, para María o para mí? Más que preguntas, un comentario de Norberto Bogart. Solidaridad, toda ayuda cuenta. Y también de Logan, Héctor. Y Zolda, gracias por tu colaboración en ayudar a nuestros hermanos boricuas. Por suerte, mi familia está bien, pero es una situación crítica y desesperante en la isla de Puerto Rico. Absolutamente. Muchas gracias a Norberto Bogart, ese colega mexicano que también está viendo el dolor en su país, México, y al señor Logan por ese mensaje tan bonito. Hablando de la desesperación de la gente, una de las desesperaciones más cruciales es la falta de comunicación. No hay comunicación. La gente tiene que entender, María, que no es que le pasó algo a tu familia, que es que no hay comunicación en la isla. ¿Tú te pudiste comunicar con los tuyos? No, fíjate, no. Desafortunadamente, la familia mía viene del pueblo donde la tormenta entró. ¡Ay, santo! No he podido hablar con ellos, no sé qué está sucediendo, y así como yo, muchas veces... Pero tú tienes fe de que ellos están bien. Yo le tengo una fe tan grande al señor. Amén. Sí, porque tú entiendes también, como estás trabajando 24-7 con esto, de que ellos están bien. No importa cuando se perdió el techo, las cosas materiales, la vida es lo único que no se puede recuperar. Correcto. Entonces, si se perdieron las cosas materiales, se pueden volver a reconstruir. Qué irónico, yo decía, María, que el pueblo de Puerto Rico, que estaba ya pasando por una crisis, a raíz de la bancarrota y de todas las necesidades económicas, y que estaban abogando para que Estados Unidos le ayudara, y ellos resistían a hacerlo, ahora sí o sí los van a tener que ayudar porque no hay de otra. Y Puerto Rico es tan miembro de Estados Unidos como el que más, lo único que le falta es el Estado. Es correcto. Nosotros somos ciudadanos americanos, y por tanto merecemos la misma ayuda que todos los Estados americanos. Es cierto. ¿Tú crees que se le ha dado la ayuda que hasta ahora ha requerido la magnitud de esta crisis a Puerto Rico? No, definitivamente que no. Y mientras el tiempo pasa, la crisis se pone peor. So, definitivamente no se le ha dado la ayuda a la atención ni la urgencia de lo que tenemos en las manos. Y tú sabes que, María, fuera de esas cosas, de la tragedia, también hace ver lo mejor de las personas. Es correcto. Han habido tantas personas común y corriente que están donando que aunque no tengan mucho y hasta estén desempleados, donan, quieren ayudar, y los artistas se han volcado. A mí me rompió el alma, el corazón. Me dio una alegría tan grande cuando yo escuché que Pitbull mandó su avión privado para trasladar pacientes con cáncer de Puerto Rico a Estados Unidos. Mira, no te puedo decir, porque la verdad que me emociona cuando hablo de ello, la cantidad de gente que hemos conocido, la cantidad de gente que han sido voluntarios, la cantidad de gente que ha pasado por el centro día y noche, las cantidades de llamadas. Hemos puesto un sitio para conseguir llamadas de la gente que está desesperado. Todo el mundo, lo mejor de ellos, se ha venido a ayudarnos en esta causa. Y eso es lo más bonito. Y yo sé que Puerto Rico se va a levantar. Yo también. Yo sé que Puerto Rico se va a levantar porque es una guerrera taína y además es un pueblo pequeño en geografía, pero grandísimo en corazón. Y Puerto Rico le ha dado tanta alegría al mundo, tanta sabiduría, tanta gente maravillosa, que cómo no va a levantarse. Dios está con ustedes, yo lo sé. Jairo, ¿algún otro comentario de nuestra gente de Facebook en esta transmisión en directo de El Rincón de Isolda con María Dávila Peguero? Que yo pensé, pero bueno, hay pegueros en Puerto Rico. ¿Familia? Todos somos uno al final del día. Somos una familia. María, de las personas que has podido hablar, ya me dijiste que no te habías podido comunicar con tu familia, pero ¿cuál es el panorama que te pintan con aquellos si has tenido alguna comunicación con alguien? Claro, mira, hemos estado en constante comunicación de lo más posible, porque realmente es poca la que se puede conseguir por los teléfonos. Pero las pocas comunicaciones que hemos tenido con nuestros directores de Puerto Rico, del programa de Puerto Rico, la situación haya ido empeorando. Ok, empeorando y empeorando. Realmente no se puede pensar que si se pone peor, no sé a dónde llegaríamos. Porque sin gasolina, sin tener comida, sin tener agua y sin poder ayudar a aquellos que más tú quieres ayudar y sin saber quién está sufriendo por una cuestión de salud, es muy difícil vivir. Es muy duro. Y tú lo has dicho, la calidad humana ha salido a relucir aquí una vez más, una vez más. Y nuestros hermanos en los distintos pueblos, pues locos por ayudarnos. Solamente tenemos que poder llegar allá. Y es importante que las autoridades que tienen el poder de eliminar todas esas restricciones lo hagan cuanto antes, porque es urgente ya ahora. Jairo nos indica que tenemos más preguntas o comentarios de los amigos que siguen El Rincón en Facebook. ¿Qué está diciendo la gente? Bueno, Tony Tom dice, lo más malo viene después, los mosquitos, las enfermedades, por las malas bacterias. Con Mary Paulino, saludos y abrazos, gracias por tus reportajes. Y Lori Montenegro dice que ahora muy importante que hace, si es hola, y también es, ¿cuál es, Lori Montenegro pregunta, ¿cuál es su reacción de la gente que ya comienza a irse? Oh, qué bien. Lori Montenegro. He estado frente a un nuevo éxodo, una otra pregunta. Santo Dios. Y Lori Montenegro, nuestra colega y amiga y hermana que elaboramos juntas por tantos años en la cadena Telemundo y que es corresponsal de corresponsales en Washington DC para Telemundo, está en sintonía con El Rincón. Saludos a Lori. Y pregunta eso, que tú crees, María, que ya estamos viendo este éxodo y de la gente que se está yendo, ¿cuál es tu reacción de la gente que está logrando salir de una vía u otra? Claro. Mira, eso está bien interesante porque hemos perdido mucha gente, mucha gente importante para nuestra isla y es posible que mucha de esta gente que se vayan, no regresen. Y entonces eso es otra cosa que tendríamos que trabajar con el capital humano. Es posible que no los regresen. Ay, se me eriza la piel. Es verdad, porque esa gente que se va una vez, porque va a tomar, es un camino largo el que tiene que recorrer, un camino largo y cuesta arriba, la reconstrucción de Puerto Rico, pero hay que tener paciencia y fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11. Y yo sé que Dios está haciendo una obra en este momento para levantar a Puerto Rico de nuevo, de verdad, se me eriza la piel, levantar a Puerto Rico de nuevo en un momento tan crucial que no todo está perdido, porque no hay que desesperarse, mi gente. Hay que tener valor y fe y confiar en ese capital humano, como dice María, de que hay tanta gente buena dentro y fuera de Puerto Rico, que dicen Puerto Rico se levanta de nuevo. Y como el coquí seguirá cantando, qué lindo, mi madre. Dime algo que no te pregunté, que tú quisieras agregar. Una de las cosas que yo le pido a cada persona que nos está oyendo hoy día, y si tú le puedes pasar la voz a otro, tu oración, pensar con nosotros. La oración tiene poder. Escuchar que estamos en necesidad. Un pueblo que te pide que ores por nosotros, ¿no? Amén. Y que nos ayudes a llegar la palabra de que Puerto Rico necesita ayuda. Mucha ayuda. Y Dios es el primero que se la está dando desde ya, a través de toda esa solidaridad. Y no los va a desamparar, porque Dios no desampara a sus hijos. Y Puerto Rico es un pueblo muy creyente, muy alegre, que le ha dado mucho al mundo. No solamente a la isla, sino al mundo. María, yo te quiero agradecer este momento importante. Yo sé que Puerto Rico se va a levantar valor y fe para todos esos hermanos puertorriqueños. Y Puerto Rico se levanta y se pone de pie. Sigan donando antes de irnos. ¿Dónde van a donar? ¿Dónde tienen que ir? ¿Dónde tienen que llamar? Mira, nosotros tenemos la oficina nuestra en el 1-45 de la calle 15. Hoy día hemos abierto otros centros para ayudar. En los Taino Towers vamos a abrir un centro nuevo. Aquí en el barrio, perfecto. También el gobernador ha hecho unos cuantos sitios donde quiere que la gente vaya a donar. Está público en el website del gobernador. Pero para nosotros, los teléfonos de nosotros nos pueden llamar al instituto y el teléfono de nosotros es el 414. ¿Cuál es el teléfono? 595. 2874. Otra vez, 414-595-2874. Perfecto. Es que los reporteros tenemos memoria fotográfica. Y lo pueden visitar también en el webpage, en la página social de nosotros. En la página. Y información. Y además, cuando usted quiere encontrar algo, solamente se mete a Google y busca el Instituto de la Familia Puerto Riqueño y voilà, ahí está todo. Ahí estamos. Yo espero que sigan donando todo lo que necesitan. Agua, cosas no perecederas, de todo, frazadas, alimentos, medicinas. Generadores, baterías. Baterías. Baterías, lindernas, sí, porque no tienen luz. Y mire, si usted necesita ayuda o quiere que nosotros le ayudemos en este momento difícil para usted, pues ahí estamos también. Y que no se desesperen si no se han podido comunicar con su familiar que Diosito los está cuidando. Simplemente tengan paciencia y fe. Todo en el tiempo de Dios. Muchas gracias. Esto ha sido un encuentro más del Rincón de Isolda. Quiero darle las gracias a nuestro patrocinador Major World, donde puedes encontrar carros buenos, bonitos y baratos en Long Island City, Queens, Nueva York. Así que muchas gracias del alma a nuestro patrocinador Major World, que también lo exhorto a que haga una donación, pues, solvente a este momento de crisis al pueblo puertorriqueño que es tan cuantioso y grande aquí en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias, María, por venir al Rincón de Isolda. Puerto Rico se levanta. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Divino.